Un estudio realizado por científicos de Estados Unidos concluyó que realizar tareas domésticas como lavar los trastes, barrer o trapear la casa puede ayudar a prevenir enfermedades y alargar la vida, ya que implica una actividad física. Según las conclusiones de estas actividades, disminuyen 12% el riesgo de muerte y si se realizan por más de 30 minutos diarios, la reducción es del 39%. Bemex anunció una posible expansión de sus horizontes con un programa piloto para instalar estaciones de servicio en Estados Unidos y abundó que está por cerrar un trato para construir al menos 2.000 gasolineras en ese país. Por el momento se está definiendo a qué ciudades de Estados Unidos se llegaría, entre las que destacan Los Ángeles, Chicago y Houston. El pueblo de Albinen en Suiza está ofreciendo 25.000 francos suizos, el equivalente a 18.900 euros por persona a quienes estén dispuestos a mudarse a sus territorios, una iniciativa lanzada para repoblar la comunidad de solo 240 habitantes. Por ello todas las personas adultas menores de 45 años serán compensadas económicamente con la cantidad anteriormente mencionada, además de recibir unos 10.000 francos, es decir 7.600 euros extra por cada niño, tan solo por mudarse a la localidad. El submarino argentino Ara San Juan continuó desaparecido este miércoles en el Atlántico Sur, 7 días después de reportar una avería, sin determinarse si está sumergido en fase crítica de oxígeno para la supervivencia de sus 44 tripulantes o flota a la deriva en alta mar, informó la Armada de Argentina. Mientras tanto aeronaves y buques de 13 países lo están buscando en un área de casi 500.000 kilómetros cuadrados, sin embargo no hay comunicaciones con el submarino ni tampoco señales de pedido de socorro.